¿Considera usted deberían dictar prisión preventiva a Jan Alain y demás implicados en la operación Medusa? ¿Cree usted que deben de estar o que debe un juez emitir una sentencia, sentencia que se llama ayer Jan, de prisión preventiva? Ah, no, resolución. Una resolución. 18 meses se está solicitando la Fiscalía, el Ministerio Público. Muy bien, vamos precisamente sobre este tema. Estaremos conversando en unos segundos. Si es que solicitan, ahí está la información, solicitan 18 meses de prisión preventiva en el caso Medusa contra Jan Alain e implicados. Luego de la conclusión de la lectura de la solicitud de medida de coerción contra el ex procurador Jan Alain Rodríguez y demás implicados en la operación Medusa, el Ministerio Público solicitó 18 meses de preventiva, además de que el caso sea declarado complejo. La audiencia, tal como estableció la magistrada Kenya Romero, jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito, continuará este sábado donde la defensa de los imputados presentarán sus alegatos y los presupuestos que buscan dejar en libertad al ex procurador y al grupo de estafar al Estado Dominicano con más de 6 mil millones de pesos. El titular de la Procuraduría Especializada, PECA, Wilson Camacho, aseguró que fueron presentadas todas las pruebas que aseguran que el caso está blindado y deberá acogerse a la solicitud de prisión preventiva realizada por el Ministerio Público, mientras que los abogados de los implicados manifestaron que el Ministerio Público no presentó las pruebas suficientes que sustenten una prisión preventiva a sus defendidos. De igual forma, a su salida de la audiencia, Yanalán Rodríguez no emitió comentarios a la prensa a pesar de los cuestionamientos constantes realizados. Vamos, ahí está esta audiencia que será puesta, o se puso ya para el sábado. Vamos para entrar ya con el tema, saludar a nuestro compañero Francis Rodríguez que se suma al panel. Buenos días, Francis. Buenos días, Carolina. Buenos días, Yanalán y amables televidentes. Agradecerle a Dios la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia. Pedido que hago cada mañana por mí y por todos. Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos el favor de permitirme entrar a sus hogares. Buenos días. Bueno, Francis, inmediatamente ahí podrías exponer. Hablamos de la medida de coerción que solicita el Ministerio Público de 18 meses para los implicados en el caso Medusa y lo que se dio en el día de ayer en la mesa. Bueno, estos casos con características de complejo hace que el Ministerio Público cargue un faldo muy grande de compromisos porque a la vez los procesos penales en la República Dominicana, los procesos penales tienen un tiempo y este sería el tiempo máximo que haya de pedir por la complejidad quizá y por el número de imputados. Deben tener un faldo de pruebas importantes que ya presumiblemente tenga vinculación, haya sido parte o encabeza los imputados o el imputado principal porque aquí hay que decirlo. No es común ver ni siquiera en las noticias internacionales que un procurador, un ex procurador general de la República esté siendo investigado y en este caso juzgado y que esté vinculado a actos delictivos que puedan ser penalmente sancionados. Definitivamente el Ministerio Público tiene una responsabilidad del debido proceso y entiendo también que con la carga que hay de los demás casos todos ya tienen fechas de cumplirse. Primero, los primeros ya deben de estar en fases de avanzada condición para… ¿Te refieres a coral y pulpo? Pulpo, correcto. El primero fue el pulpo, luego coral y ahora medusa. Cuando tú ves que van en curso todos estos casos complejos, se le hace un tanto difícil o se le hace muy… Cuesta arriba. Cuesta arriba la carga que tiene de responsabilidad el Ministerio Público porque cada uno debe tener una cantidad de abogados auxiliares, incluso externos de la Procuraduría, fiscales adjuntos, los propios fiscales que encabezan. Y redirigir todo este engranaje, le corresponde a Miriam Germán, la de darle apoyo a su equipo o a los equipos que bajo su dependencia están. Y sobre todo porque la República Dominicana, señores, no puede darse el lujo de hacer una persecución de esta naturaleza sin que tenga resultados reales y que tenga finalmente enjuiciamiento y condena. No nos podemos dar el lujo porque eso sería entonces un salvoconducto a quienes están ahí y diría yo hasta responsabilidad civil del Estado si al final no logran concretar las acusaciones y todo este tiempo nadie va a poder recogerle a quienes se le imputaban hechos que por falta de calidad, de condiciones, de la investigación, de la presentación de la misma, de la recolección y conservación de estas como faldo de prueba para condenar a esto. Yo no quisiera ver que el país caiga en esa debilidad. Por lo que en este momento está dándosele un espaldarazo a la Procuraduría y que todo este proceso se cumplan cada una de las oportunidades del debido proceso. Georgian. Miren, con relación a esta imputación, verdad, a este conocimiento de medidas de coerción que no fue transmitido, el país ya estaba acostumbrado a las transmisiones en vivo de estas medidas de coerción y medio se convertían en una especie de entretenimiento para una parte de la población y una forma de enriquecer los conocimientos de otra parte de la población, básicamente los que se interesan por el derecho. De manera que era interesante esta parte. No fue así ayer. Y va a continuar el próximo sábado, es decir, mañana. Miren, yo entiendo que sí que el caso debe ser declarado complejo. De hecho, va a ser declarado complejo. Yo entiendo que la mayoría va a salir preso de ahí, especialmente Jean Alain, porque ya hay un criterio de la jueza Kenia Romero de mandar a todo el mundo, de trancar a todo el mundo. Sin embargo, miren, para la gente que nos ve, la naturaleza... Martín Esposo, la operación todo trancado. Sí, porque mira qué es lo que pasa. Cuando tú analizas cuál es la naturaleza de las medidas de coerción, es, y eso no tiene discusión, es garantizar la presencia del imputado en el proceso. Óigalo bien. Aquí se tiene como una condena. Por eso usted ve que la gente lo celebra. Como una condena. Y por eso usted dice que cuando... Ah, fulano a la cárcel, incluso muchísimos periodistas, incluyendo periodistas de renombre aquí, tú ves que lo aplauden. ¿Cuándo eso es una medida preventiva? Ahora bien, la naturaleza, la naturaleza de una medida de coerción es asegurar que el imputado no se sustraiga del proceso. En buen dominicano, que no salga corriendo. Pero cuando usted analiza la condición de cada uno de los imputados, de la mayoría de los casos que se están llevando ahora a los tribunales por corrupción, la mayoría no representa peligro de fuga. No lo representa. Y usted dirá, bueno, van a destruir pruebas. No hay forma. En el caso, por ejemplo, de Jan Alain, ya no hay forma porque, primero, él no es ya procurador. Y quienes tienen el control absoluto de la procuraduría es Miriam Germán, Jenny Berenice y Wilson Camacho. De manera que no habría forma. Pero olvídese de eso. Como quiera va preso. Porque hay una tendencia a eso. Lamentablemente, en un año, un año y seis meses, ustedes van a comenzar a ver otra versión. ¿Por qué? Porque ya lo del caso Pulpo, en un año van a salir todos. No hay forma de retenerlo. Un año, un año y seis meses, ya van a salir todos. Y eso te va a durar tres o cuatro años ese proceso. Y ustedes van a ver ya cómo comienzan a bajar un poquito las aguas. Lamentablemente, seguimos en la República Dominicana con esta cultura del tránquenlo, con esta cultura de va preso. Por un clamor popular, lo que se está convirtiendo ya en lo que es el derecho populista, este derecho penal populista, donde los jueces, por temor a la represalia de las redes sociales y de los medios de comunicación, prefieren meter a un agente preso, aunque no represente peligro de fuga, que dejarlo en libertad, que es lo que manda la norma. Ya veremos. En este sentido, muchachos, y más adelante en la parte del debate, ustedes como abogados, sería interesante ampliar un poquito más cuándo es necesaria la prisión preventiva. Ya parte de ese que citaba ayer, de que una persona pueda salir o escaparse o irse del país, creo que hay otros elementos que se toman en cuenta a la hora de la prisión preventiva. Me gustaría más adelante que ustedes enriquezcan estos comentarios. Voy a dar mi opinión sobre eso. Entonces, en ese sentido, esto es por un lado, partiendo de los argumentos que tiene el Ministerio Público, de las pruebas de peso, de que sí es posible que se solicite una prisión preventiva. O sea, que existen elementos de prueba, como se le llama, en derecho. Otra de las cosas que me gustaría destacar, más allá de los aspectos técnicos del tema, es algunos de los pronunciamientos que ha hecho el señor Jan Alain. Ayer él refería de que él estaba siendo llamado a la justicia por el episodio que se dio entre él y la actual procuradora en aquellas entrevistas de la magistratura, donde estaban participando para llegar a estos cargos. Y me parece extraño que él utilice estos argumentos diciendo que él está siendo sometido a la justicia por lo que se dio en ese momento y no por lo que se le acusa en sí, que es por malversación, asociación de malhechores, más de 6 mil millones. Conducción de los funcionarios. Sí, más de 6 mil millones de que se habla, de que le llevaron al Estado en todos estos procesos de actos ilícitos y un expediente de más de 200 o 225 páginas que presenta el Ministerio Público, que en lo particular, yo pienso que por eso que el Ministerio Público lo está siendo sometido a la justicia y no solo a Jan Alain, sino a la cantidad de personas que están en el caso Medusa. Los demás no tuvieron ningún encontronazo, ninguna mala entrevista o malsana entrevista en ese momento con la señora Miriam Germán. Y hemos visto que el comportamiento de la doña ha sido muy profesional. O sea, no hemos visto ningún referimiento de la señora Miriam Germán, ni siquiera a Jan Alain, o sea, en ninguno de los imputados de los casos que se están llevando, mucho menos al señor Jan Alain. Lo ha manejado con muchísimo tacto y eso hay que reconocerlo. Entonces, estos referimientos que hace el señor Jan Alain me parece que no le favorecen que él diga que está siendo sometido a la justicia, no por lo que se le acusa, sino porque tuvo un mal manejo, por decirlo de alguna forma. Una cosa, Carolina, que mientras se debate el morbo y la verdad en los medios, el imputado tiene herramientas por la vinculación política del momento y por los hechos que él mismo sabe que fue imprudente, porque ya lo admitió. Él, como defensa, como grito de guerra, de defensa, y te voy a decir por qué, en la República Dominicana, a sí mismo, le conviene a él ir desnaturalizando en la conciencia de un sector al que él pertenece y a un resto que no está muy claro con el derecho, porque a nosotros, a mí no me va, porque la realidad es que quien tiene experiencia en el derecho penal nacional, tú vas a la fortaleza, esos condenados o preventivos por hechos que se sabe que son cometidos por ellos, ninguno es culpable. Todos son inocentes. Entonces, si parte de la percepción de lo que diga Dayan Alain, él tiene una estrategia de vincular el caso y de desvirtuarlo a lo político y a la venganza. Pero lo que quiero decir es... Su plan es crear la conciencia social de defensa propia de que, óiganme, esto es venganza, aquí no hay nada. Ese argumento no sabe válido. Y deja entrever una serie de dudas que hace posible que mucha gente también lo comente. Pero eso es lo posible a lo que él esté pensando. Pero lo que decía Dayan y lo que nosotros nos debemos deliberar los abogados es de el show mediático en los medios y que los mismos medios lo usan como mecanismo de prevalencia en el rating. Ese es el rol que los medios han dejado de lado. O sea, que el amarillismo, el rating, es un negocio. No podemos odiar eso. Claro está que sin desvirtuar las cosas tú hablas con ellos y tú sales convencido hasta llorando. Diablo, qué injusto es la justicia. Pero mire, muchachos, lo que quiero plantear es estos argumentos que ha estado o que ha referido el señor Yanalai que me parece que no son de mucha ayuda. Entiendo el punto que tú planteas que tal vez lo puede visualizar así, pero quienes le estamos dando seguimiento al caso y quienes entendemos y creemos las cosas que se dieron y que creemos de alguna forma en esto que está presentando el Ministerio Público aunque un juez decidirá más adelante, creo que le convendría mejor no hablar, decir que él está en la justicia porque él trató a Miran Germán Mar en aquel momento en el Consejo de la Magistratura pues se le cae. Él lo que debe de asumir es un discurso de que él sí va a demostrar en la justicia y que sus abogados van a tumbar todas esas pruebas, todo ese pliego de pruebas que tiene el Ministerio Público le quedaría mucho mejor. Un dato interesante me parece que lo hemos dado acá es la cantidad de presos preventivos que tiene la República Dominicana más del 50% señores estamos hablando que más o menos la cantidad de presos preventivos es de 25 mil de presos en el país es de 25 mil y tantos y de eso 15 mil lialgos el dato que obtengo del listing son 15 mil y algo 15 mil 218 específicamente de prisión preventiva más de un 50% le voy a dar un dato que se le agrega a esa preocupación ya son 27 mil 27 mil y 400 apenas porque tú no tienes que ir a buscar mucha estadística con excepción de las últimas condenas quizás se sumarían a los 9 mil condenados definitivos y todos los demás preventivos preventivos es eso entonces tú lo calculas así porque todavía están en curso muchos de esos procesos pero tú lo calculas así si nosotros el año pasado cuando estábamos en pandemia es muchísimo más casi un 70 dábamos que condenados cumpliendo hay 9 mil y algo supongo que en el país se hayan dado ciento y pico de sentencia más de condenados aumenta mucho más el porcentaje el porcentaje de los preventivos mira otro dato interesante y esto que te quiero agregar es que yo saliendo de una medida de coerción esta semana me relajé un poquito ahí y le pregunto a la a la joven defensora pública porque ya no hemos visto de un momento a otro no hemos visto abajo como en la corte en uno en de un día para otro con el mismo caso porque ella había presentado una apelación cuando ya estaba en curso el conocimiento de la revisión administrativa de tres meses de prisión del muchacho y en una digo yo ven acá y cuántos casos tú tienes ella una sola abogada y tienen un solo salario la defensoría tú dices tú sabes cuánto me dijo hay 602 602 casos eso es es decir que lo preventivo y el trabajo que ellos como defensores públicos están realizando planteado constitucionalmente a favor de quien no tiene con qué pagar un abogado le están poniendo más trabajo no 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 hay pocos jornaleros para tanta miel como dice la palabra es mucho trabajo demasiado adiós pero que entre ellos se los reparten porque ella es una y quizás cuando tú dices que el departamento ellos son cuánto más o menos Yayan tú que hiciste pasantía en esa zona de la fiscalía no no porque no fue yo la hice en fiscalía en fiscalía ellos son no no pero que si tú tuviste algún contacto ellos son como siete yo he visto más o menos unos cinco o seis siete pero esto es una oscura siete y si una mira ellos son siete si nos puede llamar algún defensor que nos ven todo esto que por favor no llame y nos digan cuánto hay aquí en San Francisco porque la carga pero con ese ejemplo que tú pones eso me da grima a mí porque la vida del preventivo se hace más cuesta arriba cuando tenemos que los abogados en ejercicio privado quizás tengan dos cinco hay abogados que tienen hasta veinte casos o más o treinta casos de penal pero cuando tú ves que ella se tiene que enfrentar a a veinte abogados ella sola en veinte casos con veinte casos un ser humano pero eso no el agotamiento físico y mental y sentarse en una computadora o llevar los plazos o llevar los escritos y son miren muchachos este dato señores este país poco está pasando un grupo me parece no sé si fue de juristas que hacían referencia a los de Santiago de la Defensoría Pública porque estaba tratando de buscar la información hace cuando se interpela o se hacen los allanamientos en el caso de la Operación Medusa y que inmediatamente pues se entendía que iban a solicitar prisión preventiva para Jan Alain y el grupo de las personas que están siendo imputadas hubo un grupo de abogados que salieron en la defensa a la defensa no solo del caso Medusa o Jan Alain sino de los presos preventivos que tenemos en el país no sé si recuerdan esta información lo que si nos llamó la atención es que tanto estos grupos que representan un sector era como un gremio una asociación u organización ellos hacían referencia de que esto se está dando en nuestro país la cantidad de solicitudes para prisión preventiva entonces pero es un problema que no viene ahora con los casos que se están llevando de corrupción en la República Dominicana o sea es un problema de muchos muchos años que al parecer a nadie le ha importado que esté esta cantidad de personas estando en una prisión estando en prisión preventiva y todo lo que conlleva por ejemplo eso que pone Francis es bien interesante creo que en ese sentido debería nosotros analizar el contexto jurídico y cómo está la República permíteme arrojarte luz con relación a eso quienes han estado en esa postura de manera especial y llevando la voz cantante son el doctor Eduardo Jorge Pratt y Julio Curi ¿el cuál? lo de el observatorio por el justo proceso que son un grupo de abogados que están que están criticando lo de la tendencia a la prisión preventiva lo primero es que incluso Uchi Lora cometió el error de escribir y como de hacer referencia de que Eduardo Jorge Pratt solamente lo está haciendo ahora miren cuando usted aparta la pasión y busca la información usted va a encontrar la verdad lo que Eduardo Jorge Pratt le dio a Uchi Lora fue una pela porque le dijo mira yo desde 1989 estoy escribiendo incluyendo dos libros que hablan del populismo penal uno de ellos muy famoso y innumerables escritos con fechas diferentes artículos incluyendo Julio Curi en el 2000 y materias y exposiciones en maestría claro incluso el caso de Julio Curi usted le podrá poner la tendencia que usted quiera pero lo que tiene que ver si lo que dicen es verdad o no Julio Curi le compartió al propio Uchi Lora un escrito que él hizo haciéndole una dura crítica en el año 2013 en el periódico hoy al sistema por la cantidad de presos preventivos todo eso está ahí entonces más que decir si fue ayer o si fue hoy es ver si lo que están diciendo es verdad señores y es verdad es la ley lo que le establece miren aquí yo tengo el código procesal penal para la gente que quizá no no tiene la oportunidad de miren que dice el artículo 234 del código procesal penal a mí no me crean mírenlo aquí dice aquí el artículo y lo voy a tomar de 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 esta aplicación la letra la letra abogadón además de las de las de las de las circunstancias generales exigibles para la la imposición de la medida de cohesión la prisión preventiva solo oiga solo es aplicable cuando no puede evitarse razonablemente la fuga del imputado entonces que resulta si una persona tiene arraigo en el país tiene su familia tiene sus negocios verdad no lo agarraron corriendo no lo agarraron en la frontera no lo agarraron cogiendo una yola verdad y el comportamiento de él por ejemplo como es el caso de fernando rosa de de santiago que le pidió a la autoridad y se puso a la disposición mediante una carta incluyendo el presidente y van y lo buscan preso eso te indica a ti que esa persona no va para ningún lado además le da ya una gente ya con casi setenta ochenta años para donde va pero eso que gana eso ha ido modificándose que gana el sistema en el trayecto del mismo caso porque mira tía Rúa ya ha salido pero con permiso pero hace hace que tiempo lo de día Rúa no no entonces ha ido saliendo más que alimentar el morbo y alimentar el deseo de venganza que tiene la gente en la calle eso de la prisión preventiva olvídense que eso no aporta nada te voy a decir algo hay discusiones muy interesantes internacionales y locales y que nosotros estamos aprendiendo al nuevo orden internacional y sobre todo recuérdate que es reciente nuestra nuestra inclusión al concierto de 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 fundamentalización del derecho es decir que sean principios lo que rigen nuestro código procesal penal que se incluye a raíz del 2002 con la ley 76 pero Francis ya son 19 años pero espérate venimos haciendo un ejercicio muy bien logrado y que los mismos profesores Jorge Prat y el abogado Curi Curi ciertamente se le puede comprar sus argumentaciones pero creo sin ser sin ser el defensor del diablo o de o de Uchi Lora que Uchi en el en el momento que lo hace lo hace pensando que estos en este momento de tensión para un sector político que fueron los clientes de Jorge Prat y de Curi en momentos normales como partido de la liberación dominicana y que ahora de forma supersticia de forma soterrada supersticia hacen un ejercicio académico sin pasiones pero tú una preguntita una preguntita no lo que pasa es que lo ligaron porque se sabe que Curi y Prat eran los los abogados que utilizaba el PLD durante su ejercicio de poder pero no importa y sobre todo desde el 2012 al 20 pero no importa que sean los abogados lo importante ellos se descalificaron pero permíteme lo importante lo importante es si lo que ellos dicen es verdad o no porque por ejemplo también importa lo hacen ahora no lo han hecho siempre la vinculación